¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje dramático. Me habían pedido en esta tonalidad así como rojo con dorado. Así que bueno, esta es mi aportación para ustedes. Espero que les guste y que les guste a la chica que me lo pidió. Bueno, vamos a aplicar una cinta y un poco de corrector en el párpado. Si es más clarito, mucho mejor todavía para que capte más los colores más intensos. Luego lo vamos a difuminar con una esponja o lo puedes hacer con una brocha o simplemente con los dedos. Vamos a estar utilizando esta paleta de Katrina Palette y vamos a aplicar este color rojo que está ahí. Bueno, es como un rojizo, vino. Bueno, yo lo veo como más rojo. Voy a estar aplicando con esta brocha de Ducolor. Ya saben que tienen código de descuento con esta marca. Lo vamos a estar aplicando en la cuenca. Lo bueno es que esta brocha se me hace muy fácil para aplicar la sombra. De verdad que me gustó mucho. Luego voy a aplicar un poquito más y vamos a aplicar más abajo. Luego también aplicamos sombra negra que viene en la misma paleta y lo voy a aplicar abajo como para marcar un poquito de profundidad. Y luego volvemos con la primera sombra y lo vamos a aplicar encima y lo vamos a difuminar. Luego voy a tomar una sombra de tono piel que también viene en la misma paleta y vamos a aplicar en el hueso de la ceja y lo vamos a bajar un poquito para difuminar con la primera sombra. Como es un color muy intenso hay que bajarle un poquito las orillas. Luego con esta brocha de Ducolor que es más pequeña y presintética vamos a aplicar el corrector para marcar el cut crease. Ahora de esta paleta voy a tomar este, el otro que es más oscuro y como es el color rojizo también lo vamos a aplicar en ese orden que le mostré en ese orden vamos a aplicar. Apliqué un color como dorado más claro, como un bronce y luego el color negro con el color en la primera sombra que es el color rojizo. Luego voy a estar utilizando esta sombra metálica que es de Huda o puedes aplicar cualquier color que a ti más te guste. Vamos a aplicar el lápiz negro en la línea del agua superior. Esto lo hago para que a la hora de tomar las fotos pues luzca mejor los ojos y el acabado. Luego vamos a pasar un poquito de máscara en las pequeñas pestañas que llevo y con un delineador líquido vamos a hacer un pequeño corazón. Este de aquí yo lo quise hacer porque como estamos cerca a San Valentín pero yo sé que tal vez algunas no se van a atrever a maquillarse así para San Valentín pero como ven me han pedido un maquillaje dramático así que aquí estoy yo. Ahora vamos a aplicar las mismas sombras y vamos a difuminar también abajo. Pueden utilizar en la línea del agua un color o si gustan ahí nada más. Vamos a aplicar estas pestañas Kimmel Lashes que tienen código de descuento y es el número 59. Y bueno mis dos, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Es un maquillaje que sí está dramático y muy colorido pero en fin yo cumplo las órdenes que me dan. Así que bueno espero que les haya gustado y no se me hagan un botellito arriba y suscribirse al canal. Bye bye.